Se van poniendo los puntos, ¿sí? Ok, tu turno. Ok, chicos, quiero que durante este workshop ustedes se sientan libres de crear a su antojo, ¿ok? Solo déjense llevar, aquí no hay recetas, no hay patrones, solo disfruten los colores y la emoción que les provoca convertir su madeja de lana en un objeto que les va a abrigar el cuello, pero sobre todo el alma. Gracias. Ok, ustedes sigan con el punto básico, yo ahorita los alcancé. Ok, gracias. Estoy en clase, por eso vengo a inscribirme. El curso está lleno. Fabio, ya no te pongas así. Ya sé que me porté como un idiota, pero también entiende. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No me interesan tus excusas. Solo quiero saber si estás dispuesto o no a salir del clóset. ¿Sabes qué creo? Creo que no tienes ninguna intención de querer cambiar de vida. Y yo no estoy dispuesto a comentar lo curioso me besa y luego se vaya a cenar con su novio. No merezco que me rompan el corazón. Mira, yo sé que en el fondo mis papás son buenas personas. Es algo que no sé si puedo con la culpa de joderles la vida. O sea, no quiero que me vean distinto, que me traten diferente. Estás lidiando con algo que es sumamente personal y yo no tengo por qué meterme. Es lo que quieras. Pero quizás, de tanto mentirte, termines creyendo que sí eres feliz. Mi amor. Gerardo. Gerardo. No. 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 No.